Dime Dostimer habló de su propuesta de matrimonio. Fue más allá de mis sueños. La actriz Dime Dostimer que dijo sí a la propuesta de matrimonio que recibió de su amor de un año y medio, o Guján Coch, el 14 de febrero, habló recientemente con la revista Elle. Habló de esta noche de su amante de la relación así como de ella misma. De lo emocionada que estaba en ese momento, creo que solo recuerdo los globos. Tuve una gran votación de febrero, las canciones Nuestros Amigos, la propuesta de matrimonio. Todo fue más allá de mis sueños. A continuación, la actriz añadió, Las características de Guján que me hacen vibrar el corazón son su tranquilidad. Comprensión, ser positivo, estar muy abierto a aprender y enseñar. Creo que todos los tópicos te suenan muy especiales, emocionantes cuando estás enamorada. Pero lo más importante es quién ha hecho estos clichés. Nuestras mujeres no cometan muchos errores en el amor. Tal vez a veces la impaciencia se interponga en nuestra propia emoción. Pero si disfrutamos de este viaje sin dejarlo pasar, podemos sentirnos más felices. Admite honestamente Dime Dostimer. La mejor táctica en el amor La actriz continúa diciendo, La mejor táctica en el amor es confiar en nosotros mismos. Entonces todo será como debe ser. Cuando tengo el corazón roto, me concentro, me es mis propios objetivos y cambio mis prioridades por un corto tiempo. Me recuerdo a mí misma que no estoy sola y que esta no es la única razón por la que nací. No tolero la arrogancia. Desgraciadamente cuando veo a alguien que desprecia a la gente, no puedo estar con él, dice Dime sobre sus preferencias.